¿Qué es una alegría para poderle dar a la gente la ayuda económica que estamos teniendo? Y gracias a Dios hemos tenido ya anteriormente, el gobierno nos ha ayudado, tenemos merendero y nos ha ayudado unos días con comida, así que vamos a tener mucha gente, ya hemos tenido mucha gente y vamos a tener mucha más porque hay mucha necesidad en este barrio. Yo trabajo acá a través del plan de seguridad, gracias a Dios toda la gente, los vecinos muy buenos, así que se ayudan uno a otro, los chicos acá trabajan limpiando las cuadras, las veredas, todo, así que hemos tenido mucho apoyo de los mismos vecinos y gracias a Dios muy lindo el trabajo. Gracias a Dios sí, es amplio el lugar, así que tenemos lugar para hasta 250 personas. Los chicos del plan nos están ayudando un montón, ellos trabajan, la comisión también nos ayuda acá con lo del barrio, así que tenemos mucha ayuda del plan, del plan solidario. Gracias. 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 Gracias.